¿Quieres saber tratar de manera correcta a las demás personas? En este video encontrarás 6 cosas que debes tener en cuenta si tu intención es generar una opinión positiva en las demás personas, inspirar respeto y generar credibilidad. Una primera cosa a tener en cuenta a la hora de tratar a los demás, es decir siempre por favor. Una persona con buenos modales siempre dice por favor cuando pide algo de otra persona, de la misma forma nunca asumas que porque una persona está haciendo su trabajo no tienes que apreciar lo que está haciendo por ti, por ejemplo solo porque el mesero en el restaurante está realizando su trabajo no significa que no debas pedir el favor y mostrar apreciación por las cosas que está haciendo, tampoco debes olvidar estos modales en tu hogar, por ejemplo si tienes hijos debes aprender a agradecer lo que ellos hacen por ti, no asumas que porque les das la manutención no necesitas pedirles el favor cuando necesitas algo de ellos. Una segunda cosa a tener en cuenta a la hora de tratar a los demás es acostumbrarnos a decir gracias, es muy sencillo y debemos hacerlo siempre que alguien haga algo agradable por nosotros o nos dé un cumplido. Por ejemplo, si alguien te dice que bonitos zapatos, se te ven muy bien, no cometas el error de decir, mmm, sí, pero casi no me gusta su color, ya que de esta manera no estarás mostrando apreciación por el cumplido que te han hecho, aquí solo debes decir gracias, tampoco trates de debatir los cumplidos que te hacen, por ejemplo, si alguien te dice, eres la persona más inteligente que he conocido, no digas, no, eso no es cierto, simplemente agradece el comentario positivo que te han hecho, incluso si piensas que la opinión de la otra persona es exagerada. Otro escenario común en el cual debes agradecer es cuando alguien te regala algo, nunca digas cosas como, no debiste hacer eso, simplemente agradece. Decir gracias, incluso por los actos más simples de generosidad que las personas tengan con nosotros, es algo que siempre generará buena impresión en los demás. Una tercera cosa a tener en cuenta a la hora de tratar a los demás es pedir disculpas y aceptar las disculpas. Cuando hayas cometido una falta, lo mejor es admitirla, debemos entender que todos hemos fallado, es claro que si queremos llevar una vida plena, debemos tratar de cometer los mínimos errores posibles, pero nada nos libra de que con nuestras acciones no podamos perjudicar a otras personas. Por ello, siempre que sepas que con tus actos has ofendido los intereses o los sentimientos de otros, aprende a decir lo siento. De igual forma, aprende a aceptar las disculpas de otras personas. No sigas buscando conflictos cuando el otro ya ha aceptado su error, tampoco lo hagas sentir mal. Cuando aceptas una disculpa, lo mejor es que entre menos palabras uses, mejor, especialmente si en el fondo aún estás indispuesto por lo que la otra persona te ha hecho. Una cuarta cosa a tener en cuenta a la hora de tratar a los demás es saber guardar silencio. Una persona que busca buenas relaciones con las demás personas, trata en lo posible de no ser imprudente y no dice cosas que puedan herir la susceptibilidad de los demás. Por ello, debemos ser muy cuidadosos a la hora de expresarnos. Hay ocasiones en las cuales lo mejor que puedes hacer es no decir nada en lo absoluto. De la misma manera, debes saber guardar silencio cuando alguien te confía un secreto. No traiciones la confianza que alguien deposita en ti. Míralo de la siguiente manera. Nunca va a ser agradable que algo muy personal tuyo esté en boca de muchas personas solo porque la persona en la que confiaste rompió su promesa. La quinta cosa que debes tener en cuenta a la hora de tratar a los demás es hacer un uso correcto del celular. Asegúrate de que cuando estés compartiendo con personas, tengas las notificaciones desactivadas. Si no te es posible, procura al menos colocar tu celular en modo vibrador. Pero no permitas que cada notificación sea un motivo para pausar tu conversación con tu interlocutor. También evita a toda costa chatear mientras sostienes una conversación frente a frente con otra persona. Esto es un acto de irrespeto y no es de buena educación poner a esperar a otras personas mientras chateas con alguien más. La única excepción a esta regla es que se trate de una emergencia. De otra manera, debes brindar atención completa a la persona con la cual interactúas de manera directa. Y por último, una sexta cosa que debes tener en cuenta a la hora de tratar a los demás es interesarte genuinamente por los intereses de los otros. Seguramente todos hemos conocido personas las cuales únicamente hablan de ellos, de sus intereses y de lo que les sucede. Y pareciera como si el único tema importante de conversación girara en torno a ellos. No permitas que esto te suceda. Cuando interactúes con personas, pregunta sus pasatiempos, sus intereses o su deporte favorito. Cuando lo haces de esta manera, generarás un ambiente agradable tanto para ti como para la otra persona y podrás tener una mejor conexión. De esta manera concluyo este video. Si te gustó por favor regálame un me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal donde encontrarás muchas explicaciones animadas de diversos temas. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen un nuevo video pronto.